El sol hoy brillando para todos, el Señor con su amor y su misericordia, cubriendo la tierra con todo su amor y su esplendor, porque Él es el Dios verdadero, el único gran Yo Soy, el Todopoderoso. Deja que te abrace el Señor este día, deja que te rodee, fe sin fronteras, deje que el Espíritu de Dios se mueva y lo levante y lo fortalezca este día. Me estaba acordando de esos buenos amigos que llevaron al paralítico de Acafernaúm donde estaba Jesús y estaba tan lleno ese lugar que no pudieron entrar por la puerta y tuvieron que bajarlo por el techo. ¡Qué amigos tan formidables! Así necesitamos amigos todos los días nosotros, rodearnos de gente que quiere, que está dispuesta a ayudarnos. Porque mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 2.17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, la fe sin obras no tiene vida. Por eso tenemos que movernos, despertarnos y esos amigos maravillosos de este paralítico que lo llevaron, actuaron, movieron la fe de esta persona que yo creo que ni tenía ánimo de levantarse de la cama. Pero Él y ellos lo movieron a que su fe fuera activada. Necesitamos gente que nos active la fe, que podamos seguir creyendo y creer que Dios es poderoso. Y aunque no lo pudieron entrar por la puerta principal, lo entraron por el techo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Él dijo, quiero ser sano. El Señor hoy te pregunta también, ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez tienes todo y no tienes nada. Tal vez necesitas ser sano físicamente, emocional, espiritualmente. Hoy Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Deja que esa fe se mueva, esa fe se despierte. El poder de su presencia ciña tu vida este día. Yo oro por ti ahí donde estás y proclamo la unción de Jesús sobre ti para que te levante en esta hora, te sane, te vivifique donde estás. Si estás paralizado, yo le ordeno a tu espíritu que se despierte en el nombre de Jesús y cancelo todo lo que no es de Dios. Toda obra del inframundo que te tiene postrado o postrada, ahora mismo la quito de tu vida y declaro sobre ti el poder y la unción para que te levantes en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y Jesús de Nazaret, que está ahí donde tú estás, sea sanándote y el poder de su espíritu te levante para la gloria de Dios, Padre, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, fe que tiene vida. Un abrazo. Gracias.